Mayores y pequeños se reunieron en la plaza General Ponte para practicar diferentes actividades relacionadas con la psicomotricidad y la inteligencia emocional. Se han llevado a cabo terapias con perros para estimular a los mayores del centro de día. Algo más de 200.000 asturianos superan los 65 años. Para nosotros es media vida, que es lo que necesitamos. Entretenimiento, claro. Pero después de la edad que tenemos. No tenía muchas ganas de venir para el centro, pero estoy encantada, porque hacemos actividades y hacemos de todo. Sé lo que lleve, lo del perro. Le dais la mano, de hacer que baile, que de vueltas. Eso ya estoy, que ya vine por allí tres o cuatro veces. A sus 84 años, Rosario Fernández asegura que su truco para envejecer de la mejor manera posible es estar activa y salir de casa a diario. Esta vilesina viuda desde hace siete años es una de las cerca de 64.000 personas mayores de 65 años que viven solas en Asturias. No estar en el sofá sentada, que ya sabes que no sabes, hay gente que sí le gusta a mí, ¿no? Que la casa, ya la tenemos el día que nos moramos, tenemos una casa para siempre ya. Y no se puede estar en casa, yo nunca fui de estar mucho en casa. Yo lo bato por la mañana, hago mi cama, me ducho, desayuno, suelo bajar hasta Villa Alegre, hacer las compras. Y es que Rosario es totalmente independiente, al igual que sus amigas Lidia, Rosa y Paquita, también viudas y a las que esta situación ha unido para compartir esta etapa de la vida. Las conocí a ellas y ahora son las amigas que tengo. Y es ahí una piña, o sea, somos una piña. Venimos a Tai Chi, a Pás, Volta, Lid, yo siempre fui a la piscina, a gimnasia, a todo. Amigas que a sus más de 80 años viven ahora una segunda juventud. Se hacen fotos cuando salen a pasear y Rosario utiliza Facebook a diario. Por WhatsApp quedan para ir al baile los sábados, el momento de la semana en el que se olvidan de todos los problemas. Yo creo que me duela todo, las dos horas que he pasado en el baile después, aunque hayan de jorobada, pero en el baile no me acuerdo de nada. Ejemplos de vitalidad, donde su edad no es más que una cifra.